Acá tenemos un ejercicio similar Este P de X No pertenece a los polinomios con coeficientes enteros O sea que directamente no voy a aplicar el teorema de Gauss Aunque yo podría buscar los divisores de este y los divisores de este Pero acá tengo en el medio Una serie de coeficientes que no son enteros Así que no puedo aplicarlo Quizás tenga suerte y acierte Es probable Pero yo tendría que asegurarme de aplicar bien el teorema Que dice que debe pertenecer a los polinomios con coeficientes enteros Lo que voy a hacer es sacar este 2 que está acá abajo Factor común Agregando en cada término donde no esté el 2 abajo Es el medio Lo agrego arriba y abajo y me queda Más 7 medios por X cubo Más 3 medios por X cuadrado Menos 2 por 2 medios por X Menos 1 por 2 sobre 2 Y ahora si saco este factor común Que me queda así Un medio por 2 por 2 por X a la cuarta Más 7X cubo Más 3X cuadrado Menos 2 por 2 4X Menos 2 Y ahora a este polinomio que lo voy a llamar Q Que si pertenece a los polinomios con coeficientes enteros en X A ese le aplico el teorema de Gauss Si tiene alguna raíz racional Debiera ser una raíz formada por los divisores de este Que son más menos 1 Más menos 2 Todos los divisores y abajo los divisores de este otro Que son también 1 y 2 Observen que acá lo pongo más menos O sea que X1 debe pertenecer a este conjunto 1 dividido 1 1 1 dividido 2 1 medio Menos 1 dividido 1 Menos 1 Menos 1 dividido 2 Menos 1 medio Y después 2 dividido 1 2 Menos 2 dividido 1 Menos 2 Y no sigo con 2 con 2 Porque ya me va a dar 1 y menos 1 Así que alguna de estas 6 Si hay raíces racionales Tiene que ser en este conjunto Voy a probar Voy a calcular Perdón Esto pertenece X1 pertenece a este conjunto Voy a calcular Q De 1 Me queda 2 por 1 a la cuarta 1 a la cuarta Que es 1 Más 7 por 1 al cubo Más 3 por 1 Menos 4 por 1 Menos 2 Esto es distinto de 0 Ya haciendo las cuentas Veo que no da Q de 1 medio Q de 1 medio 2 por 1 medio a la cuarta Es 1 sobre 16 Más 7 por 1 medio al cubo Es 1 octavo Más 3 por 1 medio al cuadrado Que es 1 cuarto Menos 4 por 1 medio que es 2 Menos 2 Y esto también es distinto de 0 Y esto también es distinto de 0 Si hacemos las cuentas son 12 dieciséisavos Más 14 Son 28 dieciséisavos Más 2 30 dieciséisavos Menos esto Esto es distinto de 0 Hagan ustedes las cuentas Y ahora voy a probar con Q De menos 1 Me queda Menos 1 a la cuarta es 1 Así que tengo 2 Menos 1 al cubo es menos 1 7 por menos 1 me va a quedar menos 7 3 por 1 es 3 4 por menos 1 es más 4 Menos 2 Esto se va con esto Esto es 2 Ahí bien Encontré uno que me da 0 ¿Ven? Haciendo este tira y pega Haciendo bien las cuentas Yo voy a encontrar Podría seguir probando A ver si hay otros Pero lo más fácil ahora es decir Bueno Como x1 es menos 1 Voy a dividir Q de x Este Que es el más fácil de todos Lo voy a dividir por Q de x Lo divido por x Menos menos 1 O sea que voy a hacer Q de x Sobre x más 1 Y voy a usar Ruffini Para eso Pongo este polinomio acá 2x cuarta Más 7x cubo Más 3 4x menos 2 Pongo los coeficientes Pongo este En realidad este cambio de signo O sea menos 1 acá S baja ahí Queda este menos Pongo el menos 1 Y este 2 viene abajo 2 por menos 1 Menos 2 Sumo Me da 5 5 por menos 1 Menos 5 Sumo Menos 2 Menos por menos Más 2 Y ahora me queda acá Menos 2 Menos 2 Menos 2 por menos 1 Más 2 Cuando sumo estos 2 Me da 0 Y ese es el resto Y el cociente ¿Sí? Va a ser Lo voy a escribir acá 2x al cubo Le bajo el grado 1 Más 5 x cuadrado Menos 2x Menos 2 O sea que Q de x En realidad por el algoritmo de la división Q de x Es igual a 2x al cubo Más 5x cuadrado Menos 2x Menos 2 Por x Más 1 Cuidado con esto Yo acá estoy diciendo Que estoy dividiendo por x Más 1 Y ¿Sabes? Por el solo hecho de escribir esto Tendría que aclarar Que x debe ser distinto De menos 1 Para que esto tenga un poco de sentido Lo voy a dejar ahora ¿Sí? En realidad yo tendría que haber Hablado directamente Del Algoritmo de la división Y escribir esto así Directamente Sin expresarlo de esta manera Me voy a ahorrar un dolor de cabeza Porque Algún matemático exigente me diría Acá te está faltando algo Vamos a dejarlo así Para no hacerlo muy largo ¿Qué me falta ahora? Y ahora tengo que seguir buscando Las raíces En esta parte Las que ya probé Y no servían No las voy a volver a probar Porque si no me anulaban este Tampoco me van a anular este Así que voy a seguir buscando Voy a probar con este polinomio Que lo llamaré T de x Voy a probar A ver T de menos 1 medio ¿Cuánto me da? Me queda 2 por menos 1 medio al cubo Más 5 por menos 1 medio al cuadrado Menos 2 por menos 1 medio Menos 2 O sea me queda Esto es Menos 1 octavo 2 con 8 abajo 2 con 8 abajo Me queda 1 cuarto Más 5 cuartos Más 1 menos 2 5 cuartos menos 1 cuarto Son 4 cuartos O sea 1 entero Más 1, 2 Menos 2 menos 2 Ya encontré la otra Raíz Así que voy a hacer lo mismo Voy a hacer la división ¿Si? Lo voy a hacer con Ruffini Y voy a tener 2, 5 Menos 2 Menos 2 Lo divido por X menos Menos 1 medio O sea que Este 1 medio Con el que me dio 0 la expresión Lo pongo acá Y bajo el 2 2 por menos 1 medio Menos 1 Subo 4 4 por menos 1 medio Me da 2 Menos 2 Subo Menos 4 Menos por menos Más 4 por medio 2 Y el resto 0 Y ahora me queda Que ST de X Es igual a 2X cuadrado Más 4X menos 4 Multiplicado por X menos menos 1 medio Este ¿Ven? Menos ese valor X menos menos 1 medio Y ahora Me quedaría resolver este último ¿Si? Plantear Con más cara Que esto es igual a 0 Buscar las dos raíces Y ver como queda Este me queda 2 por X menos Yo lo hice Para no hacerlo demasiado largo Lo pueden hacer ustedes Y me queda Menos 1 más raíz de 3 Menos 1 Más raíz de 3 Y X menos Menos 1 Menos raíz de 3 Son las dos soluciones Que hay Ahora tengo que reconstruir todo ¿Si? Vamos a ver como nos queda A ver como está El polinomio original El polinomio original Era este Yo voy a borrar Un poquito Voy a borrar este Voy a empezar a armar Todo eso acá Es igual a P de X Factoreado es Un medio Por Q de X Como lo habíamos expresado De esta manera Con T de X Pero T de X Resultó esto Todo esto Así que voy a dejar 2 por X menos Menos 1 Más raíz de 3 Por X menos Menos 1 Menos raíz de 3 Nunca uso la calculadora Para esto Lo dejo así Hasta ahí voy Con esta parte Por X más 1 ¿Si? Y me está faltando algo Ah Perdón Me estaba faltando esto Esto es esta parte Me está faltando este X más 1 medio O sea Menos menos 1 medio Es más 1 medio Por X más 1 Simplifico el 2 con el 2 Y ahí lo tengo Factoreado Fíjense Que Las dos raíces Racionales Que tienen Son De este conjunto Que habíamos planteado acá Son Menos 1 medio Y Menos 1 Las otras No son raíces Racionales Ni este valor Ni este valor ¿Está? Bueno Esto es un tema De paciencia Y hacerlo con Con mucha Tranquilidad Hasta el próximo video